y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo vincular tu número de teléfono con instagram en este caso vamos a darle en tu perfil vamos a darle en las tres flechitas en la parte de arriba y luego le damos en configuración y le damos en opción cuenta le damos en información personal y como ven aquí sale lo que es tu número de teléfono a mí no me permite modificarlo porque mi cuenta está asociada a facebook entonces tendría que cambiarlo en facebook darle donde dice actualizar en facebook cambiar los datos en facebook y a partir de te permitiría cambiarlo entonces ahí está entonces tú agregas tu número telefónico y listo chicos como ven es muy sencillo así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo